Venga, que yo sé que se hace un poquito bola lo de hablar de partidos cuando la Liga ya está resuelta, pero vamos a hacer una pequeña crónica de lo que fue ese Granada 0-Real Madrid 4. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, imagino que un poquito peor, depende cómo lo quieras mirar, o un poquito mejor que los jugadores del Real Madrid a esta hora, porque hace poquito, hace poquito aquí en China, ha acabado la celebración en Cibeles y entiendo yo que muchos, pues si estáis en casa y demás, creo yo que físicamente vais a estar mejor que los jugadores del Real Madrid, pero anímicamente pues es difícil, porque han ganado la Liga, la han acabado de celebrar y ahora en el horizonte pues asoma la final de la Champions League. Vamos a ver si la pueden redondear, como ha dicho Toni Kroos y como ha dicho alguno de los otros jugadores durante la celebración que esperan estar de vuelta y que esperan ganar en Wembley, pero lo que toca hoy, lo que toca ahora mismo, es hablar del partido de ayer del Granada, que como decía, sé que se hace bola, porque el Granada no se jugaba nada, desgraciadamente había descendido matemáticamente a segunda división antes de empezar el partido, el Real Madrid, por supuesto, tampoco se jugaba nada que no fuese el honor y algunos jugadores ya de forma más individual, pues no el futuro, pero sí quizá disponer de algo más de minutos en esa final de la Champions League, porque creo yo, y lo comentaba en el vídeo de ayer, que el Madrid no es un club que decida por momentos, la planificación está hecha y algo bastante gordo tiene que pasar para que cambie, por ejemplo, por ejemplo, me lo invento, si el Real Madrid pensaba en fichar a Anthony Davis, Alfonso Davis, pero a Anthony no, para el del básquet todavía no, pero si pensaba en fichar a Alfonso Davis porque Fernand Mendy se lesionaba mucho y quizá no le daba muchas garantías, pero a lo largo de esta temporada se ha erigido como el mejor defensa del mundo prácticamente, o mejor lateral izquierdo del mundo Mendy, y ha, de momento, curado un poquito esos problemas de lesión, pues ahí quizá sí que puede cambiar la planificación, pero no por un partido, por ejemplo, el de José Lu, el día del Bayern, no por eso el Madrid va a decidir que se queda o que no, o que no se queda José Lu la próxima temporada. Así que vamos a hablar de lo que fue el partido porque quiero señalar algunos nombres, en especial, porque el partido en sí no tuvo más historia que los cuatro goles que acabó metiendo el Real Madrid en poco más de media hora, porque fue en el tramo final de la primera parte y en el tramo inicial de la segunda parte, fue más que nada ver los goles porque ninguno de los dos se jugaba nada y la intensidad que pusieron los jugadores del Granada pues era prácticamente nula. Si empezamos a destacar, pues detrás un nombre en especial entre la defensa y la portería, que es el de Fran García, que tiene muy difícil seguir la próxima temporada, pero unos buenos partidos sí que le pueden cambiar el futuro en el panorama de dónde se puede ir, en el plano de decir, bueno, ¿qué equipo me quiere ahora? O sea, tienes, me lo invento, hablando por ejemplo, pues ofertas del Getafe, del Wolverhampton o algo así, pero si tú ahora acabas teniendo minutos en el Real Madrid y acabas haciendo unos buenos partidos, pues quizá esa oferta es mayor o quizá otros equipos de un nivel superior pues se acaban fijando en ti, porque ayer el canterano del Real Madrid acabó con un gol y con una asistencia al partido, además haciendo un buen trabajo en defensa porque el Granada prácticamente no inquietó la portería de Thibaut Courtois, que esto lo iremos hablando, pero creo yo que va a ser el defensa titular de la final de Wembley, pero insisto, ya lo iremos hablando. El resto de jugadores en la defensa, bueno, pues Lucas Vázquez hizo lo que viene haciendo en el tramo final de la temporada, así que viene rindiendo a un muy buen nivel y luego los centrales pues también, insisto, mantuvieron al Granada a raya, lo tuvieron un poquito alejado de la portería y el poco trabajo que tuvieron, pues lo solucionaron con bastante solvencia. Luego en el centro del campo, de los tres que jugaron, de Ceballos, Modric y Camavinga, otra vez Ceballos fue el más flojito, otra vez Modric más o menos volvió a jugar bien, como viene jugando, insisto, este último mes y Camavinga para mí fue el mejor, no voy a decir del partido porque del partido por supuesto que fue Brahim Díaz, pero sí que del centro del campo y sobre todo en la tarea defensiva del Real Madrid, Camavinga para mí fue el mejor jugador del Real Madrid y luego a la hora de construir juego, es que ayer tenía una facilidad en hacer las arrancadas, o sea, se veía tan superior físicamente al resto de los jugadores, no voy a decir ya al resto del Granada, sino al resto también de sus compañeros, que era un abuso, lo que estaba haciendo ayer Camavinga del Césped era un abuso, parecía que estaba jugando un adulto siendo un niño, porque Camavinga todavía es prácticamente un niño, jugando contra niños, parecía un adulto jugando contra niños. Para mí el partido de Camavinga fue casi casi perfecto, me gustó muchísimo y aquí el único miedo que me da es que siga jugando casi todos los minutos de aquí a Wembley y que sabiendo ya que Chuameni tiene muy difícil llegar o que tiene prácticamente imposible llegar al 100%, que le puedan dar un golpe mal dado y que todavía se tenga que perder él también la final. Así que con eso no me hace tanta gracia que esté jugando tantos minutos Camavinga, aunque físicamente puede, pero es más que nada por prevenir posibles lesiones. Posibles lesiones. Luego los tres de arriba. Brahim lo voy a dejar para el final. José Lu, es que volvió a demostrar lo que yo comentaba, o sea, ¿podría llegar a ser un jugador de plantilla del Real Madrid? Pues mira, si el Madrid no hubiera fichado a Hendrik para la próxima temporada, pues se podría quedar, se podría quedar como tercer delantero. Estupendo. Pero aún así, los entrenamientos, los partidos se vio ayer, a José Lu va dos marchas por detrás. Insisto, no es culpa suya, o sea, no le estoy nada negativo hacia él, simplemente es un poco la realidad que te va a cumplir y que te puede marcar goles. Pues sí, como los que metió de delantero centro, del típico delantero centro, de coger los balones dentro del área y perfecto, sí, pero ¿para cuántos partidos te puede hacer falta un delantero como José Lu? A lo largo de la temporada, teniendo ya en tu plantilla, simplemente contando atacantes, a Brahim, a Vinicius, a Rodrigo, a Hendrik, a Bellingham, a Arda Guller, que está jugando más o menos por la derecha, y voy a meter a Kylian Mbappé. O sea, ¿para qué partidos? Porque esos propios jugadores que ya he citado, te cubren todos los registros, te cubren prácticamente todos los registros. Entonces, para uno o dos partidos al año, de verdad, o sea, de verdad no tengo nada en contra de José Lu, ha hecho un temporadón, ha hecho muchísimo más de lo que cualquiera esperaba, y de verdad que es para agradecer. Y si lo quisieran como homenaje, vale. A mí me cae genial José Lu, además, parece ser que todo el mundo que lo conoce, ya sea del Alavés, del Español, menos Morales, hablan muy bien de él, de que es un gran tipo, pero de verdad hace falta, de verdad va a hacer falta con todos los jugadores que va a haber arriba, tenerlo en la plantilla, para que acabe prácticamente sin jugar, cuando seguramente tenga ofertas de Arabia y demás. Yo creo que no, y ayer se volvió a demostrar que para mí fue el peor del Real Madrid, estuvo muy fallón, muy fallón, y el Real Madrid quizá hubiera podido acabar el partido con una goleada un poquito más amplia. Luego, Arda Guller, más minutitos para el turco, más goles para el turco, o sea, ya lleva tres en dos ratos que ha jugado. Ayer quizá fue el partido para mí, para mí, alguno tendrá otra opinión, pero para mí quizá fue el partido más flojo de estos últimos tres o cuatro que ha jugado, obviamente no va a estar rindiendo siempre a un nivel altísimo, también tienes que tener en cuenta el rival, tienes que tener en cuenta también los compañeros, donde la intensidad es mucho menor porque ya ha ganado la liga, se puede entender que todos estuvieran a una velocidad inferior de lo que hemos visto las otras semanas, pero sí que es cierto que ayer marca un gol, llegando bien desde atrás y teniendo presencia en el área, pero también lo vi bastante errático, o sea, algunos pases con muy buena idea, eso sí, con muy buena idea, quizá se quedaban cortos, le faltó o le falló leer algunas jugadas con Modric, con Lucas Vázquez y demás, ya digo que no fue el mejor partido, pero acaba con otro gol, acaba con otro gol. Digo que muchos están metiendo hoy a Florian Wirth, a Wirth o como se llame, y demás en Quiniela para Futuribles del Real Madrid y a todo el mundo se le escapa meter a Arda Guller y ese chico tiene muchísimo fútbol en las piernas. Luego hablamos ya de Ebrahim, de Ebrahim que fue el mejor jugador del partido, un jugador que también estaba jugando, no solo a la velocidad de Camavinga, que estaba muy por encima del resto, sino incluso una más que Camavinga. O sea, ayer Brian, si él hubiera querido, hubiera anotado más goles todavía, porque parecía que cada vez que cogía el balón se podría dribblar a los jugadores que quisiera del Granada, que no le iban a robar el balón, o le entraban tres o no le iban a quitar el balón. Y ayer lo volvió a demostrar. El primer gol que marca es una obra de arte y el segundo es que los dos goles explican lo que es Brian. Un jugador que te puede coger el balón y que se puede ir de tres, cuatro jugadores y acabar anotando, y un jugador que en espacios cortos decide muy rápido porque la técnica que tiene es espectacular. Así fue el segundo gol. Control, girar y disparar. Y fuera. Se acabó. Y el cuarto gol. Y un gol que cerraba la goleada que le anotó el Real Madrid al Granada. Luego la segunda parte, ya avanzada, pues acabó saliendo Kroos para que tuviera un poquito más de minutos en las piernas. Y también Nacho. Y al final el partido acabó terminando 0-4 porque ni el Real Madrid pisó un poquito más el acelerador y el Granada, pues que se notaba que ese partido le sobraba como le van a sobrar los próximos dos o tres que son los que quedan para que acabe la liga. El Real Madrid, pues que en 35 jornadas suma 19 porterías a cero. 19 que se dice pronto. Todo gracias a Courtois, que también ha sumado algunas. Dos creo que son ya consecutivas. Lunin y Keparriza Balaga. También buen trabajo de la defensa y buen trabajo en definitiva del bloque defensivo del Real Madrid. Y ahora ya, pues como decía, tras el partido de ayer en Granada, los jugadores ya se dirigieron a Madrid de nuevo donde ya esta mañana, horario español por supuesto, han empezado las celebraciones. Voy a intentar poner imágenes. Vamos a ver si YouTube no las vuelca, pero han recibido la copa de manos de Rocha, la copa de la liga en Valdebebas. Se han hecho una foto tan solo en la plantilla. No ha aparecido por ahí Rocha, por supuesto, ni Teba ni nadie. Mejor que sea así. Luego ya han empezado todo el recorrido por el ayuntamiento y demás. Toda la ruga con el autobús. Se han visto a los jugadores, a algunos jugadores, bastante perjudicados para ser por la mañana. No sé, yo tengo aquí la duda de si seguían la fiesta de ayer y ya han ido de una. O la han empezado bien pronto con el desayuno ya bien cargadito en Valdebebas para luego terminar ya por fin el fin de fiesta en Cibeles con todos los aficionados. Aquí quiero decir una cosa, porque llevo dos o tres semanas leyendo en Twitter que la afición del Cádiz, que la del Valencia, que en definitiva todas las aficiones con los equipos de su ciudad y tachando de que eso en Madrid no lo va a tener, que no lo pueden tener, porque hay mucha gente de fuera. En Madrid, por allá donde pasaba el autobús, no cabía un alfiler. Mucho menos en Cibeles. Porque luego te van a decir que es que la afición del Madrid es X o que es tal o que es Pascual y que no tiene. Te digo yo también que a ver si ahora alguien que viva en México, alguien que viva en Estados Unidos, va a sentir menos el Madrid que alguien que haya nacido en la castellana o va a sentir menos su equipo que alguien que haya nacido al ladito del campo del Cádiz y que le hayan hecho socio desde el recién nacido. Eso no va así. Eso no va así. Y ahora voy a intentar dejar con el vídeo que más me ha llamado la atención que también representa mucho lo que es este vestuario que ha sido en Cibeles con el speech, pequeño speech de Carleto, de Ancelotti, donde además se ha aventurado, se ha venido arriba y ha dicho que quería bailar con Camavinga. Y eso te habla de la comunión que hay dentro de ese vestuario y que las cosas que están sucediendo no pasan por casualidad y no pasan porque un día de repente Bellingham marca un gol desde fuera del área de suerte en Montjuic o que un día Lucas Vázquez remate un córner en el último minuto en el campo del Alavés. No. Todo eso sucede por algo y la celebración del título número 36 de Liga del Real Madrid hoy es un claro ejemplo. Y ahora ya sí de verdad con la mente en Wembley. Nos vemos ya mañana en el siguiente vídeo. Que vaya bien.